Tírame la toalla Tírame la toalla, mi hermano, que Que yo no puedo más Tírame la toalla, mi hermano, que Que yo no puedo más Con esta sofocación, con esta incomodidad Con esta sofocación, con esta incomodidad Tírame la toalla, mi hermano, que Que yo no puedo más Que me tiren la toalla Porque que no puedo más Ay, mira como estoy sudando Y que me quiero secar Por favor, te lo pido Que pare la mano ya Déjalo para luego O para mañana ya Ay, que me estoy cayendo Que yo me voy a rebalar Eh, cosas ricas No, no, no voy a aguantar No puedo más Si tú no sabes, cariñito No puedo más Si tú me quieres acabar No puedo más Abuelo ya, cosas ricas No puedo más Oye, no sigan más Oye, oye Oye, oye 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 ¿Y qué Oye Te Oye 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 Face Oye Canela. Canela. Tira un poco de agua, para poderme refrescar, tengo una camilla negrona, esto me quiero acortar, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Vaya, mira como dice, juega, dale esa ojo. Vaya, mira como dice. Que lindo, cuando el sol, por la mañana. Vaya, mira como dice. Un concierto de sol en la mañana. Orgulloso me siento, una y mil veces. Y agradezco al Señor, me permitiera, haber nacido. En esta tierra tan hermosa. En esta tierra. En esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. En esta tierra. En esta tierra. En esta tierra. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo. No hallarás. No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. No. Te lo juro. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No. 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 No salcry. Noaje. No. No dejaré por mi 평has. El canto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó. Borrachera que no ha terminado, en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mi te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. La 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 Díselo La la Díselo Antonio Antonio divino santo, ruega por los pecadores, porque San Antonio es, porque San Antonio es, el rey de todas las flores. Antonio divino santo, ruega por los pecadores, porque San Antonio es, porque San Antonio es, el rey de todas las flores. Dice San Antonio, aquí mando yo, yo soy el patrón, de guano guano, primero la misa, después la novena, al oscuro metí la mano. Te metí los pies, allá por Memilio, te lo desaté, Macari y Felipa, fueron a bailar, para la gran fiesta, en la capital. Como no, bailaban merengue de la ojo, a pan pichao. Música 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 El gallo Kikiriki Kikiriki canta mi gallo Kikiriki por la madrugada La gallina Koko y el gallo Kikiriki Toda la mañana temprano ese gallo me va a levantar La gallina Koko y el gallo Kikiriki Y con su voz que es tan melodiosa que a todo el mundo de la Italia La gallina Koko y el gallo Kikiriki La gallina Koko y el gallo Kikiriki Ay que será lo que tiene mi gallo que ahora mismo lo quiere disparar La gallina Koko y el gallo Kikiriki Mi gallo sube y que baja señores nadie lo puede ya guardar La gallina Koko y el gallo Kikiriki Kikiriki, Kiki, coro, 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 coro La gallina Koko y el gallo Kikiriki 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 Mira que toda la pollita caballero cuando lo oye se ponen a brincar La gallina Koko y el gallo Kikiriki Sabroso, que bonito, nerita, la rumba buena te traigo para adoptar La gallina Koko y el gallo Kikiriki Oye, dale a suga Oye, dale a suga Oye, dale a suga Ya la bata vino pa' gozar Baila, baila, bailadores Ya la bata vino pa' gozar Cuidado, cuidado, cuidado María Dolores Ya la bata vino pa' gozar Tráeme las flores Ya la bata vino pa' gozar Mira si uno quiere bailar Ya la bata vino pa' gozar Ya la bata invita a gozar Ya la bata vino pa' gozar La, 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 le, la, 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 la Ya la bata vino pa' gozar A recostir, a recostar, a la vera cuánto van Ya la bata vino pa' gozar A la vera, vera, vera de San Juan Ya la bata vino pa' gozar Baila pa' aquí, baila pa' allá Ya la bata vino pa' gozar Si uno, si uno no quiere bailar Ya la bata vino pa' gozar 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 La, 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 le, la, 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 la Ya la bata vino pa' gozar Eh, mira, mira que no vamos ya Ya la, mira Ya la, mira Ha La, 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 que a mí no hay na' Yo nací en una linda mañana En una hermosa sabana De mi tierra tan cubana Yo nací oyendo el ritmo del cuero Nací mulato sonero Oye, yo soy matancero Yo soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó Yo soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó Soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó Nací, 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 nací Y una linda mañana En una hermosa sabana Soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó De mi tierra, de mi tierra Mi tierra cubana En mi campiña serrana Soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó Mira, yo te canto Guarache, abujalo y bolero Pero prefiero mi Guaguancó Soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó Eh, pero que fíate, guá Ay, mamá Sacúdele Sacúdele Y vuelve Soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó 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 Para los pollitos Mira que te canto Yo que sabrosito Soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó De Pueblo Nuevo Soy, de Pueblo Nuevo Soy Nacido, mulato, sonero Soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó Sonero, sonerito Sonero, sonerito Suéname los cueros Mira que yo soy matancero Soy de Pueblo Nuevo Yo soy el Guaguancó La, 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 la La, 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 que aquí no hay nada Que yo soy el Guaguancó Soy amor No hay nada Sonero, sonero Mira, yo te traigo un guaguancó Para ver si lo haces como yo Un guaguancó por omillares Un guaguancó que tú no sabes Un ritmo para que aprendas y lo goces como yo Guaguancó por omillares y timbambarabonco Yo te traigo un guaguancó Báilalo, baila, baila, mano Guaguancó por omillares y timbambarabonco Es un ritmo para que aprendas A ver si lo cantas como yo Guaguancó por omillares y timbambarabonco Mi guaguancó bonco, mi guaguancó bonco, bonco Guaguancó por omillares y timbambarabonco Camínalo Eh eh Guaguancó por omillares y timbambarabonco 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 ¡Gracias! 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 No me aprietes tanto, mamacita, sí, que me falta el aire separado mejor. Oye, mamacita, no me sigas apretando, que te juro cosas ricas que yo me estoy aficheando. No me aprietes tanto, mamacita, sí, que me falta el aire separado mejor. Ya no puedo respirar, oye, no puedo ya, y esa nera caballero no me deja de apretar. No me aprietes tanto, mamacita, sí, que me falta el aire separado mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!